Aquí estaba yo en la 25 y ya había caminado para acá. ¡Esa es mi pavo! ¡Esa es mi Giovanna! ¿Qué es el baldo traer? Como una manta de las dos de pachacos. ¡Chala, hermanito! ¡Ay, Giovanna! Se da la falda manta de la pared. Tiene la sobres y estaba dormida. ¡Claude! 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 ¡Mi amor, qué gusto de verte! ¿Dónde estás? ¿A dónde estás, mi amor? ¿Por qué no me has llamado? ¿El baño, hermana? ¡Cambia mi idioma! ¡Ah, no! ¡Está la quinta, pregada!